Siguiendo con la serie de vídeos dedicados al oficio de consultor, hay tres aspectos que te dicen que estás frente a un consultor senior. No, la respuesta no es la corbata, que además cada vez se lleva menos. En primer lugar, con toda seguridad, el conocimiento del contexto y del sector en el cual se mueve el cliente y en consecuencia de su negocio, de cómo funciona y de cuáles son las claves para poder ser competitivo. Esto evita que el consultor se limite a repetir soluciones estándar que puedan aplicarse en cualquier empresa. Si no cuenta con ese objetivo previamente, indagará para conseguir la información que le lleve a poder reconocer cuáles son las claves del negocio del cliente. Porque el consultor senior tiene que comprender bien qué es lo que necesita cada cliente en cada momento. Incluso más allá de lo que el cliente puede pensar que sabe de su propio negocio. Advirtiendo los riesgos y estructurando los proyectos en fases con sus respectivos entregables. Repito, esa personalización depende sobre todo del sector en el cual está ubicada la empresa, del momento que está atravesando la organización y, por supuesto, de su estrategia. La segunda característica de un buen consultor senior es su capacidad para proponer soluciones aplicables, realistas, sujetas a los tres puntos anteriores, sector, momento y estrategia. Y, por supuesto, a los recursos que haya disponibles para el proyecto. Sobre esto, el consultor senior será capaz de aplicar toda su experiencia acumulada en los años anteriores en distintas empresas y sectores. Normalmente, los consultores senior, lógicamente, no son consultores de negocio en un sentido amplio, sino que, además, tienen alguna parcela de especialización. Finanzas, marketing, talento, logística, tecnología. Y las soluciones que puedan diseñar, además, dan opciones. Permiten participar a los clientes a los cuales se les está dando el servicio. Recuerda que el interlocutor, el cliente, es el que, en principio, más información tiene sobre el momento que está atravesando su empresa. Con lo cual, análisis, síntesis, por supuesto, pero también capacidad de comunicación, empatía y colaboración para poder crear una solución juntos. Porque el tercer punto es la conciencia de que los éxitos de los proyectos no solo descansan en unas soluciones acordes con el negocio del momento y la estrategia que está viviendo la empresa, sino también en cumplir las expectativas de los interlocutores que estás teniendo en los proyectos. De las personas que, al fin y al cabo, están pilotando los proyectos en el cliente, con su grado de influencia y su nivel de responsabilidad dentro de la empresa. Esto es a menudo lo que nos permite fidelizar a los clientes y generar negocio en el futuro. Y poder traer a tu organización nuevos proyectos en función de las nuevas necesidades detectadas en el cliente que quizá no son de la misma área de expertise que tú tienes. Con el tiempo, puedes incluso llegar a convertirte en un consejero de la empresa. En confianza. Muchas veces eso supone una cierta travesía del desierto. Hasta que el cliente realmente se da cuenta de lo importante que es mantener la relación contigo una vez que se haya generado la confianza entre los interlocutores que estáis participando en los proyectos. Y, por supuesto, en el tiempo que te va a llevar recorrer el camino desde ser un consultor junior a uno senior, se cometerán errores. Errores tales como ir al cliente con una solución maravillosa que aprendiste en un libro, tratar de alcanzar la perfección en el proyecto, o por olvidarme de que el interlocutor del cliente también tiene sus propias necesidades y expectativas, y que a veces no coinciden exactamente con lo que la empresa pueda necesitar a largo plazo. Pero es fundamental obtener una visión única sobre el proyecto. Recuerda, como te contaba en este vídeo, los clientes suelen contratarnos fundamentalmente por tres cosas. Nuestro conocimiento, porque no disponen el tiempo suficiente para llevar a cabo los proyectos que les gustaría, o porque no se atreven a hacerlo solos. Me encantará que me cuentes tu opinión sobre lo que te he contado en este vídeo, o incluso que nos cuentes tus propias experiencias como consultor. Hasta muy pronto. ¡Gracias!